Hola a todos, mi nombre es Flor de María Curagua Sánchez, yo soy la directora de la institución Niños del Arcoíris, que es un proyecto de la Fundación Niños del Arcoíris. Hace 19 años empezamos este proyecto, estamos con toda la infraestructura necesaria. En inicial tenemos tres aulas equipadas de acuerdo a la metodología que manejamos y en primaria seis aulas. Asimismo tenemos una biblioteca, tenemos un salón de música, tenemos un comedor, tenemos un centro médico también, lo cual se divide en dos consultorios, un consultorio de medicina general y un consultorio odontológico. Tenemos también un patio grande donde los chicos pueden hacer diferentes actividades y este pequeño patio donde están todos los juegos y ellos trabajan diversas metodologías que los profesores también acompañan. En la propuesta educativa tenemos cuatro enfoques muy importantes que sostienen toda la propuesta. El primero es el enfoque comunicativo. Queremos ser y estamos trabajando en formar una comunidad comunicadora. Para esto, por ejemplo, la biblioteca, el tema de comprensión lectora, se apoya bastante para hacer realidad este objetivo. Otro de los enfoques también es del medio ambiente. Para esto, como vivimos en el Valle Sagrado, tenemos una tierra bendita y gracias a Dios los chicos pueden desarrollar justamente el amor por la naturaleza en la práctica diaria con el proyecto LATINI, que es tierra de niños, niñas y jóvenes. Enfoque intercultural porque queremos revalorar toda la cultura maravillosa que tiene Cusco y Urubamba. Por último, tenemos el enfoque de igualdad de género que para nosotros también es de vital importancia porque la cultura justamente aquí en mucho tiempo no ha promovido el rol, por ejemplo, de la mujer en diferentes situaciones. Para nosotros es muy importante empoderar a los niños y a las niñas para que puedan tener las mismas oportunidades. Como una buena práctica, nos gustaría compartir el caso del primer grado. En el 2020, cuando inicia toda la pandemia, nosotros tuvimos que adaptar todas las metodologías y gracias al esfuerzo de todo el equipo y de la maestra, es que los niños de primer grado del año 2020, de los 28 niños, los 28 niños leen y escriben. Es el caso, por ejemplo, de Eleazar, que es un niño que vive en la comunidad de Huillo, a una hora y media de Orianta y Tambo, el cual tuvo que adaptar todo su espacio, la chacra, para que pueda ser un espacio de aprendizaje. Y los papás han tenido que, de repente, caminar un par de cerros para que puedan agarrar la señal del teléfono y Eleazar pueda tener sus clases. Entonces, él siendo quechua hablante, teniendo la familia quechua hablante y todas las limitaciones en comunicación, logró leer y escribir y actualmente ha pasado al segundo grado teniendo todos los tres requisitos que nos manda el currículo.